vamos a empezar con el verde voy a acercar un poquito la cámara hacer acercamiento y empezamos a levantar 1,2 cadenas y voy a hacer 17 macizos aquí adentro para completar 18 con el que ya levantamos elevamos 2,3 4 5 6 7 8 9 10 10 voy a sacar mas hilo 10 11 12 12 13 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 y 18 aquí ya tenemos ya los 18 vamos a tirar lo mas que se pueda de nuestro hilo para que cierre 1,2,3 en el primer hilo en el primer hilo en el primer hilo ahí esta voy a levantar 3 1,2,3 aquí mismo en el mismo lugar voy a hacer 2 ya con esas 3 cadenas que levantamos ya con esas 3 cadenas que levantamos pero con mucha calma, con mucha calmita vamos a cortar este hilo 2 ya que yo lo tengo voy a hacer 2 en todos en cada macizo voy a hacer 2 en cada macizo voy a hacer 2 este es de este paso de acá pero agarro todo volvemos a hacer dos toda la vuelta arriba de cada macizo van a hacer dos en cada cadena dos cada cadena dos le voy a terminar toda la vuelta de a dos bueno aquí ya este ya le di la vuelta de a dos todo de a dos vamos uno, dos, tres ya que yo lo tenga uno, dos, tres hago dos donde mismo hago en la que sigue uno a la que sigue dos en la que sigue uno y así le voy a hacer toda la vuelta dos, uno, dos, uno toda la vuelta bueno pues aquí ya le dimos la vuelta estamos con dos aquí uno y cerramos uno, dos, tres hacemos dos tres cadenas y volvemos a hacer dos en el mismo lugar pero ahorita vamos a ir con uno doble dos sencillos uno, uno y dos al que sigue al que sigue y al que sigue dos y así le vamos a dar toda la vuelta dos, uno, uno y dos toda la vuelta bueno pues ya estamos llegando estamos en doble ahora dos solos y llegamos a donde está el doble voy a hacer uno doble con tres cadenas levantamos uno doble y voy a hacer tres solos uno, dos, tres en cada cadena arriba de cada macizo un macizo ahora uno doble así lo voy a hacer toda la vuelta doble, doble de uno, uno, uno y doble toda la vuelta bueno pues aquí ya estamos dándole la vuelta ya le hice los dos puntos falta tres suscríbanse mis amores es gratis hay mucho que ver aquí para que subamos como canal regálenme un like para seguir subiendo más ideas bueno aquí ya venimos uno, dos, tres unos, dos, tres dependiendo el tamaño que quieren ustedes para su este para su tortillero bueno pues va a depender el tamaño de la rueda que ustedes hagan aquí yo ya nada más le voy a a ver voy a no este nada más le voy a hacer creo que medio punto ya con uno para que para ya empezar con el otro color ya que yo lo tenga así quiero que esto quede por fuera esto es el revés y esto es el derecho vamos a agarrar lo que es y vamos ir dando toda la vuelta toda la vuelta así con medio punto toda la vuelta bueno pues aquí ya ya le di la vuelta bueno pues ya que tengamos esta ya ya le llegué aquí ya con punto deslizado ya corté el hilo vamos a tratar de pasar los dos hilos ahí está y vamos a hacer esto medios puntos cargados así lo vamos a hacer llegamos aquí con punto deslizado y vamos a subir un pedacito así cada vez que lleguen aquí agarran en la primera cadena punto deslizado y le suben el espacio que ustedes vayan a querer yo lo voy a subir como unas tres o cuatro vueltitas así más o menos ahora ya se los muestro teniéndolo todo pero así como llegábamos aquí con punto deslizado igual acá punto deslizado bueno pues aquí ya ya llegué y se agarra de aquí subimos y nuevamente voy a hacer lo mismo las vueltas que sean necesarias y ahora vamos a agarrar toda la cadena toda la cadena en cada cadena un medio punto cargado y le vamos a dar las vueltas necesarias bueno pues aquí ya tengo ya le hice cinco vueltas uno dos tres cuatro y cinco aquí voy a hacer dos cadenas y voy a cortar y vamos a anudar el otro color los colores ustedes los eligen estos ahorita estos hilos los ocultamos y los cortamos y los ocho y los pues ya y nos y que y y ya y Bueno, vamos a poner. Para que no se vea tan gruesa la cadena, vamos mejor así. 1, 2, 3, y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 para cerrar juntos o también lo pueden hacer como ustedes se acomoden porque estos también se pueden hacer sueltos. A ver, 4, 5, voy a tapar esta luz. 1, 2, dejo 1, 2, dejo 1, 2, y al tercero pasamos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, yo lo estoy haciendo de 4 porque mi hilo está muy grueso, pero si su hilo es más delgado, háganlo de 5. 1, 2, vamos a agarrar toda la cadena. 1, 2, toda la cadena. Si su hilo es más delgado, háganlo de 5. Yo lo voy a hacer de 4 porque mi hilo está demasiado grueso. 2, y así le voy a hacer todo alrededor, todo alrededor. Llegamos aquí, hacemos nuestras 2 cadenas y agarramos aquí con punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 5. Bueno, aquí ya terminé. Cortamos, anudamos el otro color. Le voy a poner un verde. Bueno, aquí ya lo tenemos, vamos a agarrar aquí nuestro hilo, ocultamos el amarillo, así hago dos, los dos hilos estos los vamos a ocultar acá abajo, así, van a ir ocultos así, a ver lo vamos a hacer sin cargar y aquí a fuerza lo tenemos que cargar para que salga bien, uno y dos y aquí ya sale ya nuestra fresa, hacemos igual aquí, si lo quieren cargar bien, si no, no, bueno el primero no lo vamos a cargar, ya los demás sí, hacemos dos, y así lo vamos a hacer con todos, les muestro una vez más y andamos todo uno, dos, y así lo vamos a hacer con todo, todo hasta acá, vamos a llegar con punto deslizado y aquí ya estamos ya en el último dos cadenas de separación y venimos hasta acá y aquí yo le voy a hacer este, una hilera de puros medios puntos uno, dos, uno en la fresa y dos aquí, uno acá y dos aquí, uno aquí y dos acá, bueno pues esto lo voy a hacer todo alrededor, todo alrededor y aquí ya llegué punto deslizado punto deslizado uno, dos y cortamos vamos a ir ocultando el hilo lo más que se pueda ocultamos el hilo lo más que se pueda y aquí ya tenemos ya nuestro tortillero bueno pues este vídeo es el fondo del otro tortillero que ya hicimos, por eso van a ver aquí muchos estambres de colores ok bueno pues espero les haya gustado si ustedes quieren las fresas rojas las pueden hacer rojas, yo no las hice rojas porque como utilicé un estambre rosado aquí casi no se iba a ver lo rojo por eso se las quise poner amarillas pero ustedes se las pueden hacer del color que a ustedes más les guste bueno mis amores espero les haya gustado, se animen a hacerlo, la verdad que está súper fácil y bien bonito vean este cesto tan precioso, nos vemos en la próxima, chao no 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 no